Microinformativo de la Municipalidad de Villa Gesell Exitosa fiesta nacional del chocolate artesanal, una vez más Villa Gesell renovó su compromiso con las fiestas locales. El trabajo conjunto entre productores, artesanos y la comunidad logró posicionar a la Choco Gesell entre las propuestas más elegidas por los turistas. La Choco Gesell, distinguida como iniciativa federal fundamental por parte del Ministerio del Interior de la Nación y firmada por el ministro Guado de Pedro, recordamos que ya había sido declarada fiesta nacional en el año 2021 por resolución del Ministerio de Turismo y Deporte, y en esta ocasión la Distinción Argentina Federal, la cual se dirige a reconocer iniciativas, políticas y programas que se dedican a colaborar con mejorar las condiciones de vida de los y las argentinas. El nuevo busto del general Don José de San Martín ya se encuentra emplazado en la Plaza de las Américas 3 y 133, realizado en parte con vainas de balas de la Guerra de Malvinas en homenaje a los caídos en el conflicto armado. Es la primera versión de un rostro de San Martín, realizado a través de un estudio de muchos años por parte del autor. En una nueva visita a la ciudad, Juan Carlos Pallarolz, creador de la obra, participó del acto de conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del padre de la patria. Este es el primero en el mundo que sale con la cicatriz, que la cicatriz la lleva desde San Lorenzo. Para enterarte de todas las noticias de la municipalidad, ingresá a www.gesel.gov.ar